Y en otro espacio cultural de la ciudad tenemos una cita muy interesante con una obra de teatro con mucho mensaje, con mucha vida y con mucha historia humana detrás de ella. Hablo de moscas en el paraíso que se va a llevar a cabo en el tintero este fin de semana. Y está conmigo la persona que ha prestado sus conocimientos, sí también, pero sobre todo ha prestado sus vivencias y ha prestado horas y horas de escucha y de conocer historias que han llegado a Almería. Juan Sánchez Miranda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con ganas de seguir escuchando y contando historias. Es uno de los ejercicios de la vida. Porque es verdad que tú llevas toda tu vida escuchando. Yo creo que algunas veces nos pasamos hablando. Deberíamos, por lo menos, equilibrar un poco el tiempo de escucha y el templo de enviar mensajes. Yo creo que nos enriquece muchísimo más escuchar. Escuchar, tender la mano, abrir puertas, ¿no? Sí, bueno, es que la comunicación no es solo a través de la palabra. Habla nuestro cuerpo, habla lo que decimos, donde aparcamos nuestro coche, a lo que dedicamos nuestra vida, todo eso habla. Todo es comunicación, ya lo sabes. Bueno, moscas en el paraíso. Vamos a derrizar un poquito. Vamos. ¿Qué es moscas en el paraíso? Bueno, el título de una obra de teatro que fue robada, como estas historias, bueno, regalada por una persona que acababa de llegar de su país, de Marruecos, y hablaba con su familia por teléfono recién aterrizado en España, en Europa, con un sueño, y desde al otro lado le preguntaban qué tal, cómo es España. Y les dijo, aquí también hay moscas, en el paraíso también hay moscas. Es una expresión que puso título a este paquete, a este conjunto de vidas, que han sido muy bien tratadas y llevadas de la pura narrativa inicial, en primera persona, pues llevadas al teatro y convertidas en una fantástica obra que ya no es nuestra. Yo creo que es una verdadera parábola, moscas en el paraíso. Bueno, sucede un poco como con nuestra vida, al final de quién es mi vida. Mi vida es el conjunto de vidas que han tenido impacto sobre ella. Y esa obra también es eso. Es verdad que en algún momento pasó por mis manos. Yo fui un escuchante, alguien que interrogaba, que preguntaba, que curioseaba sobre las trayectorias de personas venidas de sitios muy dispares del mundo. Pero una vez que yo la entrego, la dono de alguna manera, la cedo a un director de teatro y a un conjunto de personas para que trabajen sobre ellas, ya deja de ser mía y empieza a ser un poco de todos. Como tú bien dices, son trocitos de historias humanas. Es decir, son relatos que han acontecido y que han ocurrido a personas de carne y hueso que se han acercado a ti, que te han contado su historia y que después se han ficcionado para esta función. Sí, bueno, lo que desde luego nadie va a poder reconocer, creo yo, a nadie, porque hemos tratado de mantener el anonimato, pero son historias reales. Es verdad que en algunos casos de varias historias se compone una, porque yo que escuché a medio centenar de personas en profundidad, a veces con cuatro, con seis horas de grabación cada una, llega un momento en el que, aunque cada vida es única, ves que hay unas líneas argumentales que se repiten, que hay trayectorias muy paralelas, y que llega un momento en el que, aunque siguieras recogiendo historias, ya la información básica la tienes. Y por eso ha sido relativamente fácil, en algunos casos, de varias historias recomponer una. Y hay, bueno, pues historias que son mucho más cómicas, que son mucho más frescas, y hay otras que son, pues, verdaderos dramas, ¿no? Dramáticas. Pero están hechas con una agilidad, con un dinamismo y con un arte, que yo creo que detrás del hecho de que esté Sensi, Falán, de por medio, el hecho de que esté, bueno, Adán Torres y el conjunto de personas que han rodeado ese trabajo, hace que, bueno, pues al final ha quedado, yo creo que un trabajo muy interesante, muy rico. Que la migración está como un tirón de fondo, porque todo son historias de personas que han migrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que vemos desde todas las orillas. Por ejemplo, hay una de los relatos donde la historia no versa sobre una persona inmigrante, sino sobre una chica almeriense que ha conocido, se ha casado con un chico inmigrante y cuenta sus aventuras cuando y cómo ha sido el viaje a la otra parte. ¿Qué ha sucedido cuando ella, enamorada de su marido, de su mano ha ido a conocer a la familia y se ha tenido que reinventar, pues, para situarse en el mundo de los otros, ¿no? Hay historias con muchos prismas, la realidad hace que efectivamente pues podamos verla desde muchos ángulos. Claro, porque todo depende de la orilla en la que te encuentres, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos en esta orilla, pero cada vez más, y en la obra se dice, realmente tomamos conciencia de que somos caminantes, que el camino no solo afecta al que viene, sino al que está, y que todos estamos yendo o viniendo, porque al final el territorio es más un territorio humano que un territorio geográfico. En este momento, entre tú y yo no estamos transitando por ninguna otra frontera, pero humanamente sí estamos viajando ambos, y el encuentro de personas, de países, de culturas, de... bueno, en el fondo es un viaje, un viaje que tiene, y que puede ser efectivamente muy rico, muy productivo, pero bueno, pero como en toda comunicación también está lleno de malentendidos, porque, digamos que, utilizando el símil del teatro, todos aprendemos a vivir en un determinado escenario, con una lengua, con un guión, con unos actores, y la inmigración es una experiencia en la que te han cambiado el guión, te han cambiado el escenario, te han cambiado los actores, y de pronto tienes que reinventarte para volver a reencontrarte en el mundo de los otros. Y que pronto se nos olvida que una vez también nosotros fuimos migrantes, y que una vez nosotros también tuvimos que caminar buscando con nuestra maleta ese paraíso, con mosca o sin mosca, ¿no? Sí. Mira, he hecho en alguna ocasión el ejercicio de quitar donde ponía José, poner Joséín, o donde ponía Antonio, poner Hassan, y entregarle el texto a una persona para que me diga de dónde crees que es esta persona. Y ha habido verdaderas meteduras de pata o confusiones. Al Antonio me lo convertían en Hassan y al Hassan me lo convertían a lo mejor en Antonio. Con esto, ¿qué quiero decir? Las mismas peripecias, las mismas luchas, los mismos sinsabores o parecidos sinsabores que vivieron nuestros emigrantes, nuestros familiares, mi padre no, pero algunos de mis hermanos sí, y mucha gente de mi pueblo en Alemania, en Francia, en Bélgica, en los países donde emigraron, son historias paralelas, muy, muy parecidas, y los sinsabores se parecen mucho a los que han tenido otros, en este caso, más africanos, latinoamericanos, que han llegado a Almería. Porque en el fondo, pues, es tener que manejarte en un espacio que no es el tuyo y donde muchas claves de las que allí transcurren, tú no las conoces. Claro. ¿Qué mensaje queréis transmitir con estas moscas en el paraíso? ¿Con qué nos vamos a quedar una vez vista la función? Pues, primero, se va a llorar, se va a reír, se van a vivir emociones muy, muy intensas, pero la gente va a salir disfrutando del ejercicio de la vida, la vida desnuda, la vida de personas que nos la han querido regalar. Y yo creo que si estamos atentos de todas las vidas podemos sacar algo que nos valga para la propia. Vamos a poder aprender el daño que nos podemos hacer cuando no somos capaces de escuchar y de entender al otro, el mundo, la trayectoria, los sentimientos del otro. Pero no es una película, no es una obra de buenos y malos. Yo creo que somos suficientemente justos. Hay almerienses excelentes, hay imágenes de personas de nuestra tierra que quedan formidablemente en la obra. Y un comisario de policía que es un defensor acérrimo de los derechos humanos y no nos lo hemos intentado, inventado, existe ese hombre, existe esa manera de proceder y existen otras personas que evidentemente en su forma de relacionarse no son respetuosos ni consigo mismo ni con las personas que se encuentran. Nos vamos a encontrar con la vida, pero la vamos a disfrutar. ¿La función es el sábado, si no me equivoco? Mañana viernes y el sábado. Viernes y sábado en el tintero, ¿vale? Es una obra que se inauguró ocho o diez días antes del confinamiento, de la pandemia y que ha estado ahí en stand-by, ha estado guardada, enlatada durante dos años y vuelve a reestrenarse este viernes. ¿Quién debería no perdérsela? Pues todas las personas que tengan prejuicios, yo se los recomendaría. Los prejuicios no se superan con ningún tipo de pastillas y desde luego viendo algunos programas de televisión o de radio tampoco. Yo creo que si hay algo, algún antídoto frente a los prejuicios, tiene que venir de la mano del encuentro con esas personas de las que tú tienes miedo, de las que desconfías, porque la expresión que yo siempre he utilizado es que a veces el miedo procede de los fantasmas que construimos sobre el otro. Y cuando uno tira de la manta, al final no tienes detrás un fantasma, sino un ser humano con una historia a veces increíble, a veces maravillosa, a veces, bueno, de una generosidad increíble. Por eso hay que atreverse a tirar de la manta. Pues me quedo con eso, me quedo con eso. Vamos a tirar de la manta, vamos a ir mañana y el sábado al tintero a ver esta función moscas en el paraíso, esta composición de pequeñas historias humanas que seguramente nos van a enseñar mucho, nos van a enseñar, como bien decía, a reír, pero también a pensar y a ponernos en la piel del otro. Juan Santiago Miranda, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Para mí también, siempre. Gracias, Alfredo. Y suerte en este reestreno. Bueno, vamos a ello. Y un beso para Sensi, para Dan, para María, para el largo elenco, porque hay un montón de personas detrás de esto, que no es que Juan le haya dejado esta historia, no, 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 hay un grupo tremendo, así que un beso para todos.